Diz que no me quieres Cada rato vuela Humilde fue el dulce Jesús Nazareno Cubierto de llagas, de fe y de tristeza Humilde se esconde por entre la zarza La débil Violeta Humilde es el agua que baja cantando De las altas peñas Y tú la soberbia Luces la Violeta y bebes el agua Y a Jesús le pides Diz que no me quieres Porque soy humilde Porque nada valgo Porque nada tengo Humilde fue el dulce Jesús Nazareno Cubierto de llagas, de fe y de tristeza Humilde se esconde por entre la zarza La débil Violeta Humilde es el agua que baja cantando De las altas peñas Y tú la soberbia Luces la violeta Y a Jesús le pides Diz que no me quieres Porque soy humilde Porque soy humilde Porque nada valgo Porque nada tengo Porque no me quieres No me quieres